Mira, fue un poco sorpresivo porque normalmente, te cuento, soy precandidata por Distrito Único, o sea, dentro de los primeros 16 lugares de legislador, no por el departamento, sino por Distrito Único, que normalmente son ocupados por gente de la capital. Esta vez tenemos la posibilidad en esta lista de que haya más representación del sur y que nos hayan reconocido a Maquena, porque es un espacio del pueblo, no un espacio personal, como lo que somos, la segunda ciudad del departamento de Río Cuarto, y que tengamos una representación en nada menos que en la legislatura provincial. Bueno, esto significaría, bueno, de que por primera vez, digamos, la provincia como que abarca un poco más el interior, pero también que el interior sea escuchado. Exacto. Esta campaña, al menos en la lista de Mario Negri, se trabajó mucho desde el interior hacia la capital y se ha visto reflejada en la lista, donde los integrantes, gran parte, o por lo menos en los lugares más expectantes de ocupar el espacio, digamos, con posibilidades de llegar, son desde el interior. Y nos ha permitido en eso también tener un mano a mano y poder transmitir todas las problemáticas locales, las que cada uno ve en el interior, en sus pueblos, en sus pueblos vecinos, para que sean escuchados desde la capital y para ver qué resolución se les puede dar desde allá, que es donde se deciden las cosas. Se debe, obviamente, primero llegar a una interna que hoy está complicada, ¿no? Digamos, porque por ahí esta mañana se hablaba de que no iba a haber interna, en definitiva, por ahora usted, todo el mundo sigue trabajando hacia la interna. No, sí, interna hasta el momento va a haber, al menos desde este espacio se sigue con la decisión de llegar hasta el 12 de mayo, así que seguramente vamos a seguir enmilitando. Nuestro objetivo es llegar a la decisión final, que es lo de la provincia. Bueno, mientras tanto tenemos que pasar por este proceso de interna, en la que se escuchan muchas cosas y se engaña mucho también, porque como todo proceso electoral están las dos partes, pero es simplemente una selección de propuestas. Hay dos propuestas, hay personas que integran distintos espacios en cada una de esas propuestas, y bueno, la gente tiene que elegir. Y lo importante de esto es que la gente no le van a imponer un candidato, sino que la gente este 17 de marzo puede acercarse al colegio, porque se vota en los colegios, no en el comité, porque es una interna, no del radicalismo, sino del frente Cambiemos. Entonces votan afiliados a los partidos que integran Cambiemos, pero también votan los independientes, que tienen la posibilidad de elegir a un candidato que consideren oportuno con sus propuestas para llegar a la Gobernación de Córdoba. Es decir, cuando se vote en los colegios, bueno, es una interna abierta. Es una interna abierta, así que invitamos a la gente del pueblo que se acerque, que participe, que se involucre en la toma de decisiones, y que podamos elegir quién queremos que nos represente luego en mayo en las elecciones generales. Me contabas hace un rato, bueno, de que hace mucho tiempo, que desde que venís militando en política, tenés relación con Mario Neri, por eso este apoyo es el interna. Sí, de hecho, es más, si te digo cómo fue el proceso, yo estaba de turno trabajando en la farmacia cuando él me llamó 10 de la noche y dijo, quiero que vayas en la lista. Así que la relación siempre ha sido muy cercana, más allá del espacio o no en la lista, tenemos una posibilidad con un candidato que nos escucha, y que nuestra función acá hoy es representar el pueblo de la mejor forma posible para tratar de conseguir las cosas que necesitamos los maquenenses, y bueno, es una representación bastante importante la del lugar que nos han dado. No nos han dado ni el suplente ni la llenada de listas, nos han dado un lugar bastante expectante. Esto por último significaría, bueno, que supongamos que en la interna pase Negri, y bueno, ya tenés expectativa de llevar algunas propuestas o algunas ideas desde el pueblo. Totalmente, de todos modos ya la hemos venido trabajando, se han hecho grupos técnicos y se han venido transmitiendo todas las problemáticas que tenemos en el interior de la provincia, sobre salud, sobre seguridad, sobre educación, hemos estado trabajando y transmitiendo todos esos problemas. ¿Cómo se vilumbra la campaña en sí? No solamente en la interna, sino en general, en la provincia. En la general, en la provincia, yo creo que está bastante pareja la relación a lo que ha sido en otras elecciones. Hay un desgaste propio de tantos años de gobierno. Hay, bueno, como lo dijo Mario cuando estuvo con vos acá, hay cosas que están bien que hay que continuarlas, y hay cosas que hay que buscarle la vuelta y mejorarlas, porque tenemos un sistema de salud, por ejemplo, estallado a nivel provincial. Ellos cuando salieron de la capital se dieron cuenta que lo que le reclamamos en Maquena no era muy distinto de lo que le reclamaban en el norte de la provincia de Córdoba. Y todos estamos con una problemática grave.